Voy a ponerme un lacito rojo pa' tumbar los ojos, pa' tumbar los ojos Voy a ponerme una sabancha en el pleno para que me proteja de todos tus hechizos Voy a ponerme un mojito de santa lucía para que me cuide de ti de noche y de día Voy a ponerme un mojito de santa lucía para que vele por mí todos los días Voy a ponerme un mojito de santa lucía Voy a ponerme un mojito de santa lucía Voy a ponerme un mojito de santa lucía para que me cuide de ti de noche y de día Voy a ponerme un mojito de santa lucía Cuídame de noche, cuídame de día mi santa, mi santa, mi santa, mi santa lucía Voy a ponerme un mojito de 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 santa lucía ¿Para qué me cuidaba, tío? Ya mira los ojos, tus ojos, de toda tu mujería Voy a ponerme un bojito de Santa Lucía Ay, ven, ven, mi Santa, mi Santa Lucía Voy a ponerme un lacito rojo Voy a ponerme un bojito de Santa Lucía Voy a ponerme un lacito rojo Voy a ponerme un bojito de Santa Lucía Para tus buenos ojos Un lacito rojo Para que tú me pudo, para que tú me guíes Santa Lucía Voy a ponerme un bojito de Santa Lucía Un lacito rojo Porque tú serás, serás mi guía Santa Lucía Ay, pero mira, ven, 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 ven Un lacito rojo Para que tú me cuides, para que tú me guíes Santa Lucía Por eso para la gente que tiene mal de ojo Yo le voy a decir a siete toritos Bruja, bruja, tú eres una bruja Dice Bruja, bruja, tú eres una bruja Que hechizas, que hechas, madre de ojo Bruja, tú eres una bruja Bruja, bruja, tú eres una bruja Pero yo no te atento miedo, no Tú eres, tú eres, tú eres una bruja Bruja, bruja, tú eres una bruja Yo tengo un bojito de Santa Lucía Que no me gusta tu manteón y tu brujería Bruja, bruja, tú eres una bruja Bruja, bruja, bruja Tú eres una bruja Bruja, bruja, tú eres una bruja Y que lo digan ellos, que lo digan ellos bailando Bruja, bruja, tú eres una bruja De malos pensamientos, tú eres una bruja Bruja, bruja, tú eres una bruja Hechizas a los hombres, que echas mal de ojo Bruja, 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 tú eres una bruja Oye, bruja, 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 bruja Tú eres, tú eres una bruja Bruja, bruja, tú eres una bruja Levítelo, guarachelo Bruja, 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 bruja Tú eres una bruja Por la mambo, por la mambo A esa bruja ya la engañó Yo te lo dije Buena María Voy a ponerme un poquito de Santa Lucía Voy a ponerme un poquito de Santa Lucía Pa' tus malos ojos, pa' tus malos ojos Cuídame de noche, cuídame de día Mi santa, mi santa, mi santa, mi santa Lucía Voy a ponerme un lacito rojo Pa' tus malos ojos Pa' tus malos ojos Vaya, vaya ¡Gracias! ¡Gracias!